que estas dos novenas puedan disputar en un momento dado la serie del Rey y creo que hoy nos regalaron un juego que demuestra eso, el duelo de picheo hablemos primero de este duelo de picheo sensacional Manny Barreda tiró una joya, tiró para ganar igual que Braulio Torres Pérez y aparte ambos lanzadores Miguel destacando un gran control solamente un pasaporte entre los dos abridores luciendo prácticamente en el centro del llamante a lo largo de seis entradas Miguel que fue donde prácticamente tanto Braulio Torres Pérez como el caso de Manny Barreda se vieron las caras en el centro del diamante las carreras a favor de los dos de Tijuana de manera circunstancial Miguel porque en la primera entrada con dos tercios fuera el equipo tijuanense con un error también a la defensiva por parte de los pelotos de fuera lo logró terminar la primera carrera con ese batazo productor de Leandro Castro posteriormente fue avanzando así con la pizarra uno por cero hasta que por fin en el cuarto rollo otra vez Tijuana iba a timbrar carrera y también de nueva cuenta con dos tercios fuera cuando vimos acciones de la tercera entrada donde precisamente Braulio Torres Pérez lucía con sus chocolates a un plato forzando al equipo de Tijuana también a sacar rodados dentro del cuadro obviamente brillando el serpenteado de los pelotos de Puebla y bueno y también Manny Barreda haciendo lo suyo ¿no? colgando argollas en las tres primeras entradas que de hecho terminó colgando seis ahí vemos el buen accionar por parte de la defensiva de los toros de Tijuana y ya fue en la puerta precisamente cuando ya abanica la brisa Daniel Ortiz cuando llega la otra carrera de los toros cortesía del bateo oportuno por parte de Amadeo Sazueta con ese doblete al izquierdo productor de una carrera cuando con dos tercios fuera mandó al plato a Félix Pérez ahí vemos ese batazo donde prácticamente Miguel Guzmán tenía casi que hacer el guante me parece que termina pegando a la altura de la muñeca termina perdiendo la pelota con el rinco fue un poco el miedo a chocar con la barda creo que es una jugada muy complicada y efectivamente las dos carreras de toros caen de esa forma vaya no queremos decir que hayan sido completamente casualidad pero se dan con un error a final de cuentas y luego con esa jugada que pudo haber sido out en el lance de Miguelito Guzmán como sea Tijuana estaba ganando el partido 2 a 0 y este hombre no paraba de lucir lo de Manny Barreda fue de verdad una exhibición de chocolates y de dominio extraordinario no es fácil venir a tirarle un juego de estos a los pericos en el parque hermano Cerdán y Barreda lució en esas seis entradas que estuvo sobre la loma la verdad es que lo hizo de forma extraordinaria del otro lado lo de Braulio Torres Pérez el béisbol ha sido injusto con Braulio porque ha tirado muy buenos partidos hoy también lanza para ganar esta labor de 6, 1 tercio, 5 imparables una carrera limpia y 6 chocolates eran para ganar el partido pero sale sin decisión a final de cuentas llegaron entonces pues los problemas para los toros mientras vemos los últimos momentos de Barreda en el centro del diamante los problemas para Tijuana porque en cuanto vino su relevo fue que los pericos empezaron a destacar a la ofensiva primero el buen trabajo por supuesto en el centro del diamante este de Vicente Campos y también de Esteban Aro este es Vicente Campos que pues hace una gran presentación en este séptimo episodio y luego bueno la primera carrera con los pericos que cae vía este doble play jugadón de Fren Navarro en la inicial O'Brien timbraba la primera pero luego Miguelito a un picheo alto conecta el batazo de hit y la barrida espectacular de Ciro Norsagaray para anotarla de lenta veíamos como metía el manotazo eludiendo ahí la mascota por parte del receptor Miguel con eso el juego se emparejaba llegaba a la octava entrada y de nueva cuenta duelo de relevistas obviamente me parece luciendo un poco mejor Esteban Aro en el centro del diamante a diferencia de Sam Dyson que se llevó par de sustos ahí precisamente en la lomita de las responsabilidades trabajando a la perfección Esteban Aro y ahí está ese batazo de Alejandro Mujer que parecía se iba de otro lado pero sin embargo aparecía el ciro del play pegado a la barra brincando quedándose con la pelota y de esta forma evitaba la carrera número 3 de los pericos de Puebla así llegaba entonces el noveno episodio Ferreiro de emergente en el lugar de Ciro Norsagaray O'Brien había avanzado al antesal en un pasbol increíble al momento de darle la base por bolas intencional Armando Aguilar perdió la pelota Jorge Carrillo un receptor de gran experiencia de gran calidad pero perdió la pelota y eso permitió el avance de O'Brien probablemente con este batazo por lo menos si hubiese tenido jugada en el plato de haber estado Piro